Este es el desayuno de hoy. Es café, avena, zanahoria, carro, kate y uvas. A comer, comer. Después del desayuno comí chancaca con maní, un dulce atípico de Aspitya. Mi papá fue a Aspitya y me trajo esto. Y chifre. Después comí este, ¿cómo se llama? Maní. Y para rematar, Masuva. Mi papá fue a Aspitya y trajo un poco de uva. ¿Cómo se llama? 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 No sé. Creo que le voy a echar dos cucharadas. Ya. Le eché dos cucharadas. Ahora lo... Ahora lo... A ver, espera. Le voy a echar canela. Le echar... Y le echar un pedazo de canela. Si tienes canela molida, bacán le echas. Pero yo no tengo, así que así nomás Lo voy a triturar y le echas Y ya está, ahora esto se lleva a hervir Me olvidaba decir que si quieres que las propiedades desinflamatorias sean más altas Le echas cúrcuma o palillo Aquí le llaman palillo, pero le echas, si quieres le echas Y si lo combinas con pimienta, mucho mejor Yo lo voy a echar así sin pimienta porque no tengo Así, cúrcuma Ahí está, la media cucharadita de cúrcuma hecha Dame En este taparcito, aquí en este tapar tengo preparado 9 cucharadas de avena en hojuelas Equivalentes a media taza Por ahí, por ahí vi que decían que cuando hierves la zanahoria activas el almidón, o sea el azúcar Y bueno, a mí me da igual Con esto así lo pago Por si no se te ama, pues Este va a ser mi desayuno Café con leche de soya Una manzana, que es más grande que mi teta Y la avena quise en la mañana Son chifres Más chifres Me olvidé grabar, estaba comiendo hígado frito O ensalada Ya Quería decir Que el azúcar que se activa al abrir la zanahoria Esa azúcar es mala Y la avena también tiene azúcar Pero solo se activa cuando está en altas temperaturas Y eso es malo Pero si lo haces un día para otro Lo ideal es hacerlo un día para otro Yo lo he hecho esta vez Para un día para otro Y la cosa es que la avena Este, tiene almidón resistente Que son los probióticos Que alimentan los probióticos Que están en nuestros intestinos O sea, es buenazo pues para hacer de él Eso quería decir Ese es mi desayuno Es Café con leche de soya La avena de siempre La tipo carrot Y Las frutas de manzana con uvas Estaba muy rico el desayuno Prometo a partir de ahora Dejar de comer el chifre Este es el almuerzo de hoy Caucao de pollo Con ensalada de lechuga Y guacamole Antes de ese almuerzo Me comí una manzana Este es mi desayuno Manzana con plátano Avena Es carroca y pedo leche de cocoa Y café con leche de soya Son, son, son 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 Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Ok. Gracias. ¿Se siente hacer el amor con nosotros? ¡Cartito! Te veo más gordita, ¿no? ¡Cartito! 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 Buenas, son las 3 y 33 y me voy a preparar mi desayuno. Ya va a tener zanahoria, plátano, canela, este, córcoma, ya tiene pimienta, cocoa y una pecana. También la voy a echar como endulzante, stevia y creo que también un poco de café. Sí, es un arroz con mango, pero ya, pues, que probar. Es que me gusta la combinación de la cocoa y el café y no sé, como que le da sabor rico. Ya bueno, a empezar. Voy a utilizar todo el plátano y lo voy a chancar. Acá tengo plátano ya chancado con un tenedor lo chancas así. Hasta tener puré de plátano. Este, me acuerdo que mi mamá me dijo cuando era bebé me daba plátano chancado. Bueno, no tiene nada que ver con el video, pero no lo digo. Ya. 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 Ahora voy a cortar la pecana. Esta pecana fue donada por mi mamá. Mira, Chori. Ya. Mezclé las pecana con el plátano. Esto parece un experimento. Aquí ya tengo, ya tengo las nueve cucharadas de avena. Aquí tengo mi ollita. Le voy a echar media taza de agua. Le voy a echar tres cucharadas de zanahoria rallada. Ya. Ahora le vamos a echar cocoa y café y la cúrcuma. Ya aquí eché cocoa, café y cúrcuma. Ahora lo voy a mezclar. Ya está. Ahora si quieres le echas, este, endulzante, tu endulzante favorito. Ahí está, le eché stevia. Me olvidé, le echas canela. Aquí está la canela. Ya. Ya. Lo mueves un poco y lo dejas ahí que se cocine un poco. Ya. Ya. Solo falta esperar a que hierva y le echamos la avena junto con el plátano chancado y la pecana. No le echo ya el bien para que hierva porque el plátano de seda cuando es servida tiene un sabor, se pone, no sé, con un sabor raro. Por eso no lo han hecho. Ya lo intenté antes. O sea, echarle plátano chancado y no me gustó. Ahora vamos a echarle junto con la avena para que se cocine solo un poquito, nada más. Ya. Gracias por acompañarme con mi experimento. Ya está. Ahora le echas tu avena y el plátano con pecanas. Ya está. Ahora lo vamos a dejar cocinarse. Como tenía flojeras de ejercicio, hice estos ejercicios abdominales en la cama e hipopresivos. Este es el desayuno de hoy. El chocolatada. La avena que hicimos en la mañana, en la madurada. Y plátano con loco. Y también granada. El desayuno de hoy es bonita saltada de pollo. Mi papá me dejó un pollo frito acostado. También le eché palta, media palta, me comí. Y también tiene insala de lechuga. Está muy rico y llenador. Todavía me falta completar las 20 horas. Ahí sale cuánto voy a desayunar. Ese es mi desayuno. El de siempre. Es avena. Con plátano, manzana y abajo hay lúcuma. Café con leche de soya. Y la avena de siempre. Es caro que hay pero el chico coa. Estuvo delicioso. Y para el almuerzo hubo sudado. Estuvo rico. Hace años que no comí sudado. Y estuvo rico. Sí, fruto. También este hubo caldito de pescado. También está rico. Rechupete. 10 de 10. Y como fue flotona, comí una lúcuma. Para el desayuno. El día domingo. Estuvo. Jopita salino. Con lechuga. Queso de soya. Y hamburguesa. Ahí está la hamburguesa. Está escondidita. Y con leche de soya. Con café. Y un plátano. Después de eso también me comí otro plátano. Jopita. Yo no quería. Pero mi papá me compró. Para el almuerzo hubo asado de pollo. Con ensalada lechuga, pepino y panta. Estuvo rico.